Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando nuestra ciudad Porque te vas Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas voy a pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño Porque te vas 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 Bajo la pluma de un favor Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manitas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Se dormirán Junto a la estación lloraré igual que un niño Porque te vas 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 Se dormirán Junto a la estación lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Junto a la estación lloraré igual que un niño Quero 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 Quero